Corazón Mío Corazón Mío Siempre me olvido de lo que hice mal Mis cadenas van de mis pies a tus gritos Si es por ti Una cicatriz, una firma aquí Tu inicial en mi cuello escribí Una vez y otra vez fui al infierno y perdí Una rosa enclave y un cuchillo en mi alma sentí Y el humo en mi cara y el frío en mis huesos Una vez que hice de sol Corre por mí, por mis labios carmén Me miraste y morí Si, me miraste y morí 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 Me miraste y morí